Tras la denuncia hecha pública por el Grupo Municipal Socialista esta semana, en la que desvelaba la pérdida de ingresos municipales de 27.200 euros por la falta de liquidación del Impuesto de Construcciones y Licio a una empresa de energías fotovoltaicas, el alcalde Vicente Aroca ha reconocido lo que ha valorado como un error humano. De esa obra civil, efectivamente son 27.000 euros. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues que ese papel de la obra civil se traspapeló y se traspapeló a lo largo de los años. ¿Y es lo que ha ocurrido? Y los técnicos, bueno, pues lo han descubierto. Se dieron cuenta y me preguntaron que qué hacían con ese expediente aún sabiendo que ya habían pasado los años de prescripción. Y yo les dije, les dije, que nosotros íbamos a hacer la liquidación correspondiente y que la mandaríamos a la empresa. Pues yo lo que quiero es intentar cobrar algo que creo que nos corresponde. Si bien es verdad que jurídicamente, al prescribir ya no nos corresponde. Pero de todos modos lo hemos intentado. El Partido Socialista considera que con este dinero se podría haber mantenido partidas sociales especialmente en estos momentos de crisis. Un olvido que ha hecho perder ingresos al consistorio. La mala gestión, la incapacidad y la lentitud del equipo de gobierno ha hecho perder al Ayuntamiento 27.000 euros. Casi 5 millones de las antiguas pesetas. Esto es así porque el Ayuntamiento ha tardado en notificar siete años a una empresa un impuesto municipal. Para el primer edil municipal, el Partido Socialista no ha descubierto nada, puesto que esta situación se dio a conocer en junta de gobierno tras descubrir la actual responsable del Departamento de Liquidaciones de Urbanismo una carpeta en la que se encontraba este expediente, extraviado por los numerosos cambios de funcionarios que se ha producido en esta área municipal en los últimos años. Que el Partido Socialista no ha inventado nada ni ha descubierto nada. Porque el Partido Socialista de la Roda lo que ha hecho ha sido ver lo que el Partido Popular y el equipo de gobierno hemos reflejado en las actas de la Junta de Gobierno y por lo tanto máxima transparencia. Aquí nosotros no hemos tapado absolutamente nada. Yo jamás echaré responsabilidades bajo ningún trabajador del Ayuntamiento. En todo caso, si alguien tiene alguna responsabilidad, aunque el papel no estuviese en mi despacho, soy yo, nadie más. Pero los trabajadores jamás, para mí, tendrán responsabilidades en esto. Somos humanos y el que anda, tropieza. La empresa ejecutó las obras en 2007 y por ellas ya abonó en su día un montante de 100.000 euros en concepto de calificación de terrenos para la instalación de una central fotovoltaica, quedando pendiente la liquidación del ICIO, el impuesto de obras. Por otra parte, aprovechamos para conocer la opinión del alcalde en torno a la postura del Partido Socialista e Izquierda Unida en el asunto de la votación de los días festivos, el 15 de mayo y el 6 de agosto, realizado en pleno. Izquierda Unida planteó una alternativa distinta que rechazamos. Y ellos lo que planteaban es que quitásemos la fiesta de El Salvador, cosa que nosotros no podemos aceptar, puesto que las fiestas de todas las ciudades y de todos los pueblos se hacen en España en honor a alguien. Y ese alguien es el patrón del pueblo. Y por lo tanto, no tendría sentido que el día de la Virgen de los Llanos en Albacete no fuese festivo, que el día del Pilar en Zaragoza no fuese festivo y no tendría sentido que el día del Salvador en La Roda no fuese festivo. Y por lo tanto, no podíamos aceptar esa propuesta. Al menos, al menos, el partido de Izquierda Unida, su representante, hace una alternativa. ¿Cuál es la respuesta del Partido Socialista de nuestro pueblo? La respuesta fue silencio, absoluto, silencio absoluto. Se ponen de perfil. Para Aroca, la propuesta de Izquierda Unida era inviable, pero una propuesta presentada con criterio al plenario. Si bien, no opinó así del PSOE, a quien criticó su silencio en este asunto. Gracias.